El viernes tuvimos una reunión, vinieron gentes de Zagarpa, de Zagder, de Durango, para hacernos la presentación de ese programa. El programa PESA es un programa estratégico para la seguridad alimentaria, donde el municipio de Pueblo Nuevo resultamos beneficiados en ese programa. El programa se va a implementar a través de dos agencias de desarrollo. Es una agencia que va a atender la región de Milpillas y una agencia más para atender la región de Las Quebradas. Este es un programa donde prácticamente se va a hacer un estudio socioeconómico en cada una de las comunidades beneficiadas para ver cuáles son sus necesidades más prioritarias. Este programa se va a implementar en comunidades de alta y muy alta marginación, principalmente la región de Milpillas y la zona indígena, perdón, y la región de Las Quebradas del municipio de Pueblo Nuevo. ¿A cuántas personas va a beneficiar este apoyo? Este programa va a beneficiar principalmente a la familia, en aquellas comunidades que tienen de sí tantas hasta 2.500. La mayor parte de las comunidades de la región de Las Quebradas, de la región indígena, vienen beneficiadas, y ahí el componente o el apoyo por familia pudiera llegar a ser hasta 20 mil pesos, claro, dependiendo de que esté considerada como una comunidad de alta y muy alta marginación. ¿De qué manera es la dinámica en la que se va a entregar este apoyo? Los apoyos van a ser diferentes dependiendo de las necesidades prioritarias en cada estudio socioeconómico que se haga en las familias.